ONU Mujeres y el Ayuntamiento de Guadalajara firmaron un convenio y memorándum de entendimiento para que la ciudad se convierta en un espacio libre de violencia contra las mujeres y niñas y un entorno público con verdadera igualdad de oportunidades. Con esto, Guadalajara se convierte en la cuarta ciudad del país que se suma al programa Ciudades y Espacios Seguros Públicos para Mujeres y Niñas en un contexto global, con población cada vez más concentrada en las urbes, donde toma suma relevancia que las mujeres sean incluidas en la toma de decisiones del sector público. Al respecto, habla la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz. Sin duda sabemos que la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad en su conjunto y es una violación de los derechos humanos inaceptable y que se puede evitar, eso es lo más importante. Hoy por primera vez, lograr la igualdad de género y prevenir y eliminar la violencia es una inclusión muy importante de nuestro marco internacional de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos unas metas muy específicas para erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres y concretamente la desigualdad basada en la violencia de género. Y además está incluido en la nueva agenda urbana Hábitat 3 adoptada en Quito. Los pasos que deberá seguir este convenio que adoptó Guadalajara serán realizar un diagnóstico que arroje datos cuantitativos y cualitativos que permitan a la administración diseñar programas que resuelvan cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas, generar reglamentos y políticas públicas que permitan prevenir, erradicar y responder de manera eficaz a la violencia sexual en espacios públicos, invertir en seguridad, infraestructura y planeación urbana con perspectiva de género, y crear campañas que ayuden a erradicar del imaginario colectivo el hecho de naturalizar la violencia en contra de mujeres. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.